Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí, el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Tu hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, se mueva. Tu hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor en cada corazón.